De ninguna manera, hay muchas historias y lo hemos citado como aquí está el batazo muy elevado, profundo. Esa pelota, señoras y señores, se está yendo, pero está del otro lado. Lo estábamos comentando cuando el señor Juan Carlos Linares castiga la pelota en cámara lenta. Está viajando, consumiendo primero metros, luego centímetros y terminó con milímetros, pero se fue del otro lado de la barda. Mazazo del señor Juan Carlos Linares para mandar a la tierra prometida a Carlos del Chapis Valencia. Esto es con dos outs. Se habían dado dos avisos, el 3 y 2, ante Junetti Sánchez y Fran Nelsen, los cuales logró dominar. Pero luego viene este batazo de Carlos Valencia que obviamente cambió. Causó el break. De todas maneras, los charros están adelante, pero el marcador se mueve. Tres carreras por dos. Tremendo elevado por parte del bateador Juan Carlos Linares. Un elevado totalmente alto. No había por ningún momento esperanza de que cayera la pelota. Años duró John Weber al lado de la barda. Vean ustedes ahí cuando hay ese inmenso elevado. La pelota está buscándola allá. Y Weber está esperando una, dos. Y cuando se estuvo muy cerca de atraparla, la pelota estaba detrás de la barda. Ahora sí, aquí está lo que mencionábamos. El lanzador convenció al manager. Ey, puedo con este bateador. El juego todavía lo está ganando. Él no lo va a perder por ninguna razón. Pero el que sí puede perderse el equipo de los charros, pues ahora se le ha colocado solamente a una carrera de ventaja. A ver, ustedes ahí muy cerca estuvo de llevarse la pelota. Gran esfuerzo por parte de Weber. Pero también influye mucho, ahora es lo que mencionábamos, ¿no? Un elevado que estaba perdido en las alturas de este estadio. Cuando viene descendiendo, ya no sabes exactamente dónde se va a ubicar. La barda la tienes ahí. Y Linares le dio con la suficiente distancia a ese elevado para llevarla del otro lado de la barda. Y así poner el juego tres. Y así poner el juego tres.